Hola con todas, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo canal en el que aprenderemos y conoceremos varios lugares de nuestro lindo Ecuador. Nos encontramos en el Cantón Antonio Ante, ciudad textil de la provincia de Imbaura. Esta tarde nos iremos a conocer un lugar muy especial que está situada en la parroquia de Andrade Marín, que es perteneciente a este mismo cantón. Pero no nos olvidemos de nuestra mascarilla por nuestra seguridad. Así que nos colocamos y vamos. Cabe mencionar que Atuntaki también es conocida como la ciudad textil del Ecuador, en la que podemos encontrar varios lugares. Bueno, estamos llegando ahorita a la fábrica Imbaura, que está por acá, por Andrade Marín. Es el lugar donde, desde donde empezaremos a buscar ese lugar especial al que nos iremos a visitar y aprender a preparar unos pastillas. Bueno, ahorita nos encontramos justo en la fábrica Imbaura, que queda abajo, muy abajo. Como dejo de isla, nos hemos acercado al lugar especial que se llama Las Delicias de Mamita Celia. Está a pocos pasos de la fábrica Imbaura, que se puede enviar, que están solo a un 50 metros de la casa. Nos encontramos aquí con la propietaria de este nuevo local. Muy bien, bienvenida. No me levanto. Muy bien. Bueno, como pueden ver, por seguridad del local y por nuestra seguridad, nos van a desinfectar y las pies. Ahí es. Por eso es la bandeja. Ah, ya pisea, ya. Ya estamos aquí con la señora Paola, quien nos va a indicar cómo es el procedimiento de los preparativos. Pero eso también va a comentar un poco de lo que fue su emprendimiento, de cómo empezó su emprendimiento. Bueno, muchas gracias. Bienvenida por estar aquí. Buenas tardes a todos. Mi pequeño local se llama Las Delicias de Mamita Celia. Es un emprendimiento de comida tradicional, específicamente realizada en Tulpa. Todo el procedimiento se le elabora en Tulpa. Se utilizan los ingredientes de primera calidad para nosotros ofrecer también un producto de calidad a nuestros clientes. Por eso de la cocina, ¿fue por su gusto o solo fue por una costumbre familiar que siguió? No, a mí desde niña me apasiona la cocina. De hecho, estudié hotelería que tenía relación con el arte culinario, que es lo que a mí más me apasiona en la vida. Entonces, desde pequeña como crecí viendo cocina, comida, elaborar platillos de mi abuelita, luego de mi mami. Porque la que heredó luego de mi abuelita Celia fue mi mamá. Entonces, a mí siempre me apasionó el arte culinario. Y, ¿cuáles son los ingredientes que usted utiliza para la preparación de esta deliciosa, por favor, de gallina? Primeramente, el pollo. El pollo tiene que ser de campo para que salga el sabor auténtico del caldito, ¿no? Luego se utiliza un... Bueno, en el arte culinario se llama bouquet garnier, ¿no? Tecnicamente, pero es un atado de hierbas que se pone en el caldo para que hierva y fuerte el sabor. Y en el sal, el pollito, un picadillo y el cepecito de sabor que cada uno tiene, ¿no? Las recetas. Claro. La receta secreta que todos tenemos. ¡Eso es! Bueno, vamos a probar. Delicioso. Recomendable. Bueno, todo este caldo viene también acompañado con su molde. Y no se puede olvidar también de su ají. Bueno, aparte del caldo que acabo de utilizar. ¿Qué otros platos más nos puede ofrecer? Las delicias de mamita Celia ofrece papas con cuero, tortillas con fritada, saldo de gallina y las chuletas asadas en piedra de roca volcánica, que son las especialidades de la casa. Además, ofrecemos chochitos con tostado, empanadas. Estos son los platillos que elaboramos aquí. Estamos ubicados en Andrade Marín. A pocos pasos arriba de la estación de tren, calle Cristóbal Colón. Y los horarios de atención estamos atendiendo los fines de semana, de viernes a domingo, en horarios de 11 en adelante. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Hemos visitado las delicias de mamita Celia. Suscríbanse a este canal, compartan, comenten y dalen like. Y esto ha sido todo por hoy. Chao. Nos vemos en el próximo video.